Mi último semestre en Nueva York me puse a estudiar súper intensivo de actuación Luego en México llegué y me puse a estudiar todavía más Y mientras hacía audiciones y todo Y me decidí porque me hablaban como para novelas o cosas así Yo decía no, 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 o sea yo estaba cegada Te pusiste así de no Yo estaba como de no, gracias, no, gracias Entonces me puse a hacer pues audiciones de cine Lo cual estaba difícil Claro, y en México más En ese entonces que era hace como no sé 10 años o por ahí El cine todavía estaba muy en este rollo de muy dividido de la tele Era si eres de tele no haces cine Y si haces cine no haces tele Y los de cine debían a los de tele como de así de guacala Y entonces yo cada vez que decía Y todavía si haces miniseries en tele o si haces novelas es todavía diferente Como que había mucho juicio y como mucho muy separados todo tipo de actores Entonces yo decía Y cada vez que yo iba a los castings de cine y les decía mi apellido Porque nadie me conocía Pero yo les decía soy Aislin Derbez Y me decían es hija de Aislin Derbez Y así Y como que me hacían carita así como de Como que cero me tomaban en serio O sea el contrario así como de Ya sabes Sí de que viene la hija ¿no? Así como queriendo ya Pero así es la gente ¿no? Me imagino que te juzgan Claro Muchísimo Sí y entonces fíjate que mi primer trabajo justo me quedé en una película súper artsy Como súper underground Independiente Independiente Este Imagínate esto Era una película de dos personajes nada más Ok Una adaptación de una obra de José Agustín del 68 Así súper intelectual Y este Y me tocó con un súper actor que obviamente siempre ha sido un gran actor muy reconocido Que pues en el mundo del cine es Humberto Busto Y entonces hago este casting era de 10 páginas Un puro O sea toda la película era él y yo hablando Entonces mis castings eran de 10 páginas Así larguísimos Entonces los hice Me volvieron a llamar al callback Me volvieron a llamar a otro Hice como 4 callbacks Y este Y pues imagínate estaba compitiendo con todas las de mi generación Y que a lo mejor algunas ya tenían un poquito más de Claro que tenían trayectoria Que así hacían teatro Y hacían miles de cosas Y entonces me acuerdo perfecto que el director Después de 4 callbacks Me dice a ver tengo que hablar contigo Y entonces me acuerdo que me llevó a A A A A CU Ajá Porque obviamente todas las Para quien escucha de fuera ¿Qué es CU? Eh Ciudad Universitaria Ajá De México De la UNAM Ajá Eh Me llevó a unas instalaciones Porque de hecho la obra y esto hablaba como del 68 Y todo este movimiento estudiantil y así Y me dice a ver tengo que hablar contigo porque Tengo que confesarte Ajá Que tu casting Siempre ha sido el que más me ha gustado Todos los castings que haces Eres mi favorita Pero yo estaba renuente Que no podía ser tú Porque esta es una Película pues muy Pues que no va con tu apellido Seria de cuenta Ah sí No va con tu apellido Y los productores me decían No es que no puedes tener a la hija Eugenia Herbez haciendo esto Y me dice Te pido una disculpa Porque Te queda increíble el papel Lo has hecho increíble Y todos nos fuimos con este juicio de Por ser la hija no puedes ser buena actriz Ajá Y me dijo y nos encanta lo que estás haciendo Y nos encanta el papel Y no hay Y es No encontramos a nadie que esté mejor Y me dice Y estás compitiendo con Con compañeras que son maravillosas Me dicen Pero el papel es para ti Es tuyo Bueno yo lloraba O sea yo estaba así como de ¿Qué sentiste? ¿Qué te hizo? Pues yo nomás me quedé así Y yo decía Guau Y le digo gracias por decirme esto Me dice Y sí te lo quiero decir Porque sí te quiero decir que todos O sea Hablábamos de ti Y hablábamos justo de eso Como de este juicio de Por ser hija de Que no puede estar en estas cosas tan serias ¿No? O tan intelectuales O tan acá O es un papel que está fuerte O sea que se implica como mucho Pues de alguien que Sí, 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 claro No sé Sí, sí, una cierta sobriedad así de Sí, entonces A mí me emociona muchísimo Se llama Abolición de la propiedad La película La pueden encontrar por ahí No sé dónde Sí, en algún lugar Este recóndito del internet En algún lugar recóndito De estar por ahí Este, pues estuvo en la cineteca Y estuvo como Este, la sacaron así Como en varios lugarecitos así Sí Y la verdad fue Pues yo creo que Pero fue tu primer Tu primer película que hiciste Yo creo que es de mis consentidas Fíjate Porque fue lo que me abrió Como el mundo Y fue como Lo que Lo que me hizo a mí Darme cuenta Que sí era capaz Ok Lo que me hizo a mí Darme cuenta de Ah Ah